Gracias amigos, colaboradores, ex colaboradores, querido Elian. Gracias por venir a este lugar emblemático de la marcha de los cuatro sueños. Hay tiempos para escuchar, hay tiempos para pensar, tiempos para decidir y tiempos para actuar. Ahora, para mí hoy es tiempo de decidir y de luchar. Luchar por una causa justa, por una vida más digna para todos los peruanos, particularmente para los que menos tienen y los excluidos. Luchar por un Perú más justo, más equitativo y más próspero. Por estas razones, les comunico formalmente que he decidido volver a postular a la presidencia de la República. ¡Para este propósito, pondré todos mis esfuerzos! Para que mi partido Perú Posible formalice mi candidatura en su próximo Congreso Nacional. Y he encargado para que dirija esta campaña a mi amigo, el congresista Carlos Cruz. Déjenme que les diga que me presento con la misma ilusión del primer día, con la misma motivación de siempre, con la experiencia de haber gobernado, pero con el compromiso de potenciar todo lo que hice bien y no repetir lo que hice mal. Yo no soy un hombre que prometo, soy una persona que lucha y se compromete. Regreso para trabajar con ustedes y para ustedes. Regreso para construir una vida mejor, con precios más estables en los mercados y con empleos más dignos y bien remunerados. El empleo de cada uno de nosotros es cosa de todos. Vivir hoy en crecimiento no debería costar más que ayer. Amigas y amigos, quiero anunciar que regreso para iniciar una revolución en la educación. Una revolución en la educación, particularmente en la calidad educativa. El Perú de mañana empieza en nuestras escuelas. Vuelvo para luchar por una vida con igualdad de oportunidades para todos, pero particularmente para los excluidos. Porque el Perú de unos pocos no es el Perú que quiero. Por estos motivos, sí vale la pena luchar y enfrentar todos los obstáculos que nos ponga el destino por delante.